Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hay gente ganando dinero por internet. Como veis, este de aquí, que ha ganado 10.700 dólares tan solo en un mes, o este otro de aquí, que ha ganado 2.500 dólares también en solo un mes. Te invito a formar parte de la comunidad más grande sobre e-commerce de productos digitales. Participando en vivo a clases para aprender más sobre este tema. Haciendo clic en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario destacado. Pero antes de empezar, acuérdate de suscribirte y activar la campana para no perderte ningún método más de cómo ganar dinero por internet. Este método que te cuento en este vídeo para ganar dinero por internet no te lo cuenta prácticamente nadie. Así que estate bien atento y mira cada segundo de este vídeo. Estas personas no tienen ni que ver vídeos, ni tampoco anuncios, nada de responder encuestas, ni marketing de afiliados. Lo único que están haciendo es algo tan sencillo y a veces incluso divertido como crear aplicaciones móviles. No vas a necesitar tener ningún tipo de conocimiento ya que ellos te van a explicar todo paso a paso. Ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. Te voy a explicar en qué consiste todo esto de crear apps para que tú también puedas ganar dinero por internet de la misma forma en la que lo están haciendo ya miles de personas. Las cuales se ganan un sueldo desde casa de una forma súper fácil. Esta plataforma llamada apps rentables lo que te va a hacer es permitirte crear apps y rentabilizarlas con los anuncios publicitarios para que ganes dinero por internet. Como te decía antes, no vas a tener que saber absolutamente nada de este tema de creación de apps porque en apps rentables te van a dar muchísimos videotutoriales y entrenamientos totalmente desde cero donde te explicarán cada cosa que vas a tener que hacer. Como crear, publicar, administrar, promocionar y rentabilizar aplicaciones móviles para que tú inicies un negocio por internet. Y así consigas tu objetivo que es ganar dinero por internet. Desde su plataforma online vas a poder crear, publicar y administrar cualquier tipo de aplicación móvil sin necesidad de ningún tipo de experiencia ni conocimiento. Y lo más importante es el soporte que tienen que es excelente ya que tienen un grupo de expertos que te solucionarán cualquier problema que te surja o duda para que no te quedes en ningún paso. Mirar aquí, llevan ya 48 meses en el mercado y actualmente hay 500 clientes activos y 10.000 apps publicadas. Si tú quieres empezar desde hoy con esta plataforma, como ya lo han hecho muchas personas, yo te dejo en el enlace de la descripción para que tú puedas acceder a esta plataforma y comprarla de la forma más fácil para empezar hoy mismo. Y verdaderamente consigas un negocio por internet. Aquí veréis que como os decía antes, vais a tener acceso a una escuela virtual donde te enseñarán todo lo que tienes que saber y hacer paso a paso totalmente desde CED. Sin necesidad de ningún tipo de conocimiento. Ya hay muchas personas que han obtenido resultados impresionantes gracias a esta plataforma. Mirar es tan sencillo como esto. Funciona así. Seleccionas una plantilla, la editas, construyes y finalmente la publicas. Con esta plataforma puedes crear apps de chistes, también tenemos de frases, imágenes... Bueno, de muchísimos tipos y diferentes temas. Bueno, sus características principales son su rapidez, ya que te dan plantillas que solo vas a editar y las publicarás. No tienes que tener ningún tipo de experiencia. Te van a enseñar cómo poner anuncios para poder ganar dinero por internet. Eso sí, lo harás de la forma más fácil. E incluso podrás mostrar los anuncios en pantalla completa. También podrás agregar vídeos e imágenes. Tendrás la capacidad de enviar un mensaje a tus usuarios de estas apps sobre nuevas actualizaciones y también podrás crear un código de programación personalizado. Te recuerdo que si quieres comenzar hoy mismo a crear tu negocio por internet, no esperes más y consigue esta plataforma. De la forma más sencilla, clicando en el enlace que te dejo en la descripción. Aquí estamos viendo el soporte, que es una de las cosas más importantes. Y en este caso es un soporte muy rápido y te contestarán a todas las dificultades que te surjan o alguna duda que tú tengas. Y es ilimitado. Aquí veremos gente que ya ha ganado dinero por internet gracias a apps rentables. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Este de aquí habría ganado 10.700 dólares en un solo mes. Y este de aquí unos 1.400 dólares tan solo en un mes. También voy a destacar su garantía porque tienes 7 días para probar esta plataforma. Y si por algún motivo no te gusta, pues no te pondrán ninguna pega. Y te devolverán el 100% de tu dinero. Quiero dejar claro que si verdaderamente quieres crear un negocio en internet y ganar dinero pasivo con él, tienes que hacer una pequeña inversión al principio. Y nada, te recomiendo que comiences hoy mismo a utilizar apps rentables desde el enlace de la descripción podrás comprar. Ahora te voy a enseñar los planes de precios que ofrece apps rentables. Aquí los tenéis. Sería uno mensual o anual. Como veis aquí tenéis este que tendrías la capacidad de hacer 10 apps al mes y serían 47 dólares. Como veis es un precio muy asequible. La siguiente sería 57 dólares al mes y sería 20 apps. Y ya la profesional serían 30 apps que costaría 67 dólares. Si seguimos bajando veríamos que tenemos los planes anuales. Que sería para hacer 50 apps y serían 497 dólares. Y 70 apps, 697 dólares. Y la última sería hacer 100 apps que son un montón. 997 dólares. Bueno, y básicamente todos los planes son lo mismo pero varía las apps que puedes llegar a hacer. Y nada, aquí acaba el vídeo de hoy. Si quieres comenzar ya a crear tu negocio por internet te recuerdo que puedes comprar apps rentables desde el enlace que te he dejado en la descripción. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo con más métodos de cómo ganar dinero por internet. Y aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo. No. 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 No.